¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí? Fran Triple X73 trayendo un gameplay de... Two Point Hospital para el disfrute de todos vosotros. Y ahí andamos. En nuestro hospital siguen viniendo helicópteros a punta pala, macho, desde luego. Yo no sé cuánto... ¿Tenemos mucha gente esperando en el... aquí? No, no tenemos tantos. Tenemos dos. Venga, vení helicópteros. Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¿A raíz del terremoto ese que hemos tenido en el episodio pasado o qué? Aquí, aquí eso del autobús y del coche, nada. Aquí todo el mundo viene en helicóptero. ¡Qué billete, eh! ¡Qué billete! Aquí va uno que nos hemos curado. Vamos, el quitacazo. Vale, que podemos mejorar. Sí, lo que pasa es que yo no sé si... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Este quiere ir al servicio. ¿Por qué no va al servicio? Porque lo tienes ahí, macho. Mira, vamos a hacer una cosa, tú. ¿Hay alguien esperando al quitacazos? Nadie. Cuidado, hay uno esperando a las bombillas y hay uno esperando... Cuidado. Pues sí, vamos a tener que comprar, eh. Al final, veremos si no tenemos que... Hay que ampliar y pedir prestamante de tiempo, eh. A ver, eh, vete, anda. Vete a mear, vete a hacer lo que tengas que hacer. Porque ahora, de todas formas, tienen esto que es repararlo, bueno, arreglarlo. Tenemos un bombilleo. Y tenemos este que es un... ¿Qué requieres tú? Un nuevo diagnóstico. Vale, eh... Un nuevo diagnóstico va a ser una sala de cardiología. De tres por tres. No, puede ser de cuatro por tres. Espérate, pues entonces vamos a guardar su palcazo. Bueno, aquí también serían cuatro, ¿no? A ver. Un momentito. Creo que aquí también son cuatro. Eh... Sí. Salas. Vale, la iremos mejorando. Vamos a construir... Uf, 20.000 pavos. Vale, esta, tío. Voy a tener que pedir dinero, eh. La de cardiología vale muy poquito. 5.000 me costaría. 5.000 porque lo estoy haciendo más grande de la cuenta. A ver. Aquí, si yo hago esto, cierro el paso, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que sí, no? ¿A que sí? Bueno, a ver. También pueden dar la vuelta por aquí, pero... No, a ver. No, no, no. No traga, no traga. Dice que me peine. Dice que me peine claramente. Vale. Eh... Sí. Vale, y el quitacazos cabe en estos sitios así. ¿Es posible? El quitacazos que... El quitacazos era, ¿no? Conclusión de diagnóstico. Vale, eh... Que hay que hacerle otro diagnóstico, ¿vale? Y la... No, era un deluxe. Vale. Era un deluxe. Un deluxe. El deluxe... ¿Le vale con un 4x3? ¿A que no? Ah, sí le vale con un 4x3, tú. Fuad, cuadrado. Vale, puerta con puerta no puede. Vale, este banco habrá que quitarlo de aquí. Espérate. Espérate. Espérate un momentito, Luca. Joder, macho. A ver, ¿puedes por favor este banco? Eso, y traértelo a otro lado que no moleste. Eh, como por ejemplo... Como por ejemplo... Here. Vale. Ahora sí podemos poner la puerta, ¿no? Vale, ahora sí. Podemos poner la puerta... Lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo, mínimo. 21.100. Vale. ¿Y la otra sala de diagnóstico valía cuánto? 7.600 pavos, tío. ¿Cuánto tiempo me queda para que el tío se vaya? ¿Dónde está el del...? Se va. Hemos dicho que se espera y se va el tío. Ah, no, va a entrar. 203. A ver, a ver. Vale, 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 vale. Frank, muy bien esperado. Es que no me gustan los créditos, tío. Lo siento. No me gustan los créditos. Sorry. Las trampas no me gustan, tío. Nunca me gustan. Llámame tonto, creo. Vamos a poner lo mínimo nuevamente y la echamos a andar, ¿vale? Contratamos al personal mínimo y ahora ya la arreglamos. Esto necesita un qué? Un enfermero. Un enfermero, pero claro, tiene ese en diagnóstico. Cuidado. Cuidado. A ver. Espérate, estás mirando... ¿Qué estás mirando? Enfermeros. ¡Ey, ey, ey! Este es buenísimo, un diagnóstico. Masi. Contratado. Vale. Ya puede venir aquí el de los 223 segundos. Y aquí necesitamos un doctor. Un doctor en tratamientos. Este en tratamiento es rápido. Piensa que su vida es aseada, su moralidad es antigua. Ah, ah, ah. Espérate que tenemos... Espérate, 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 espérate. Venga, alguien que pague algo. Este quería ir al baño. Pues que vaya al baño, tú. A esta habitación hay alguien esperando a nadie. Este está... Este está fatal de lo suyo ya, ¿eh? Teníamos que tener uno sustituyendo. A ver. Vamos a contratar primero el del... El de las lámparas. Como he dicho, que era un médico en tratamiento. Que seguía a ser... Este. Este vale tratamiento y psiquiatra. Pero psiquiatra ya tenemos uno. Pero luego... Luego no aparecen psiquiatras por ningún lado, ¿eh? Espérame, yo creo que... Por cómo va la cosa... Ah, ya tenemos uno ahí. Bueno, pero espérate, espérate un momento. Aguanta, aguanta, aguántate. ¿Tú eres quién? Ah, que tú eres bueno en tratamiento, ¿eh? Vale. Teníamos uno descansando que se ha ido para allá. Y tú estás... Descansando. Tú eres bueno en diagnóstico. Pero bueno, ya tenemos aquí otra. Venga, dale ahí al mocho, bizcocho. Ahora te mejoramos la habitación. Vale, tenemos solo 5.000. Vale, vamos subiendo. Otro que llega. 8.000 pavos. Perfecto por el... Por el... El del senlumbrador este de las narices. A esta que no la hemos curado. Aquí, aquí, enfermero. Habría que meter uno más. Venga, va. Porque por lo que estoy viendo no damos abasto. 22.000 pavos. La visita, vale. Viene un bip. Y si lo impresionamos, nos dará 8 de reputación. Bueno, yo esperemos que sí. Y este hombre, ¿qué le pasa? 90 días sin fallecimiento. Oye, la verdad que creo que él no ha cascado a nadie, ¿no? No quiero decir muy alto. Claro, el que ha ido para allá es el que estaba descansando aquí. No creo. No. Esta es... Esta es la de aquí. Esta ahora mismo la tenemos... ¿Qué está haciendo? Nada, buscando... Vete a descansar. Ahora te la voy a llamar. Ahí, bebe. Mea. Haz lo que te alcance. Tú undíñale fuerte a eso. Ahí viene el bip. El bip. ¡Oh, Dios! El bip. Mira el bip. No, no tienes tanta cola de espera. Sí, sí, sí. No, ¿pa' allá o pa' allá? Tú tira pa' allá. Está el tercero. Pero espérate. Mira, como el bip este... Vale, va a ir a consulta. ¿Qué ha hecho? Se ha puesto a llorar. ¡Ha potado! Pero bueno. ¿Esto qué es? ¿Un bicho ha salido por ahí andando? ¿Eso qué era? A ver. No le puedo albip. Hostia, no le puedo albip. Limpia, limpia eso. No le puedo subir para que lo atiendan antes por lo que veo, ¿no? ¿Cuánta gente tiene esperando? Va a tirar uno delante. Este sigue potando por los suelos, tío. Este tío está fatal de lo suyo. ¡Mira, y otra vez! Menos mal que no se le han metido delante estos dos. Oye, que se han metido ya con este ahí de editor. ¿Dónde va? Ah, está viendo el hospital, pero no lo atiende nadie. ¿Dónde va? ¡Para mi lado! Menos 12.000 pavos, ¿eh? A ver. Un ascenso. Ascendido. Esto. Odio la licontropía. Vale, sí. Va a haber que impedir... Un crédito, me parece a mí. Nuestro médico. Las manos de jazz. Lesión que... Las manos causadas por exceso de chasqueos y de palillos, ¿no? Que le decimos. Agitación de las manos, abrasiones por exposición prolongada al acid jazz. Veremos inmediato a la enfermería. Bueno, el problema de la enfermería es, digamos, ¿cuál es? Cura esa expansión de un guripe. No, ahora mismo no me voy a meter en eso. Y la licantropía que se cura en farmacia. Vale, la licantropía son los hombres lobos. Vale, ok. Aquí no tenemos a nadie trabajando. Necesitamos un médico. Aquí tenemos un médico que era buenísimo en el tema de tratamiento y diagnóstico, ¿vale? Pues ya, se te acabó el descanso. Y aquí. Venga. Vale, vale. Estamos en positivo otra vez. Aquí viene uno de bombilla. Aquí no hay nadie trabajando. Médico necesario. What the fuck? Que he ido a descansar, ¿no? Ya puedo contratar a algún médico más. En tratamiento. No tenemos dinero. La virgen. Ni pa' este. El VIP que aparte de potar por todos los caminos y de y de decir ok, ok. Vale, nos lo hemos mandado. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Me está gustando todo o hace así con las manitas pero y se limpia la boca el tío Guarro. Todo muy bien, todo muy bien. Pero te vas a curar, macho. Se ha rascado la espalda aquella. No te vas a rascar la espalda y te ha pegado algo raro. ¿Qué me está pegando algo raro? 39. A ver. Menos 7000. Cuidado. Ingresos menos gastos menos 7000. Vale, ya hemos reparado esto. Ya lo hemos mejorado. Esto habría también que mejorarlo. Ahí, venga. Niñale. Y esta pobre que venía para acá, ¿no? Vamos a esperar. Vale, a ver. Los premios. A ver. Los premios que tenemos. Que yo sepa no se nos ha muerto nadie, ¿eh? Yo creo que sería la primera vez. ¿Lo podemos ver o qué? A7, 6, 5... Bueno, beneficio es 40.000 pavos. Uy, ha tosido. Ascenso, vale. 90 y 10 sin fallecimiento. Vamos haciéndolo. Puedo ver. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. No puedo esperar. La primera vez que conseguimos que no haya fallecimiento ninguno. ¿Vale? Este ya lo habíamos conseguido dos veces. ¿A qué? Ah, pero esto es ahora en este hospital. ¿En cada hospital? Vale, porque digo, esto yo lo consigo ya otras veces. Vale, empresa del año, joven promesa, enfermero del año, médico del año, ni una muerte y el mejor hospital universitario. Genial. Cura, 50 paredes, petición del personal. Vale, llevamos sin fallecimiento, cosa que a mí me está extrañando horrores. Venga, termino de arreglar eso. Ahora mejoraremos las habitaciones. Vale, ahí que curamos a otro. Perfecto. ¿Aquí no hay nadie trabajando o qué? Médico necesario. ¿Dónde vais todos? ¿Has descansado? Tú estás fatal, pero tú no. Tú ya estás bueno. Tú estás bueno y estás bien en tratamiento. ¡Hala! ¿Y este qué es lo que quiere? ¿Por qué le saca un perro canto así? Vale, este va a descansar. Vale, porque este era el de farmacia. No, esta es... Esta la vamos a mandar a descansar porque mientras arreglamos esto mismo, esto ya está a tope, ¿no? ¿A full? No, se le puede meter el quita cazos 3. Venga, quiero... Lo quiero todo esto a tope, ¿eh? Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué ha pasado? Aquí están pidiendo ascenso unos pocos. Tú, Lucas, vete a descansar. Vamos a reparar los aparatos. Vale, este ya está, ¿no? Este ya está. Hace falta... No, está a la mitad. ¿Por qué entonces tú a descansar? Ah, se ha venido ahora a reparar otra cosa o qué? No entiendo. A ver si ahora... Ahora vamos a fallecer porque lo tenemos todo... ¿Esto se puede mejorar? No. Tenemos ascenso y tenemos a ver qué es lo que nos cuenta el VIP. Un buen hospital nos da reputación 15. Bueno, pues después de jartarse de potar por todos lados... Vale, yo estoy por contratar a otro Bedel. Mira, auxiliar, está claro que tendríamos que me contratar a otro. ¿Hay mucha gente esperando aquí? No. Pero es que, claro, es que con dos solos... Bedeles... ¡Ah! Y tenemos aquí un cazafantasma, tío. No se nos ha muerto nadie, pero pudiera ser, así que venga. Un Bedel. Enfermeros. Médicos. Vale, otra cosa que no estamos manejando es que aquí en personal en esta tabla tú le puedes decir a los médicos donde quiere que vayan. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, este psiquiatra pues puede ir a psiquiatría o a medicina general. Pero, eh... no es bueno para tratamiento. No lo quiero en quitacazo ni lo quiero aquí. Eh... Ah, sí, sí, es bueno tratamiento, tú. Uf, es que... Este es psiquiatra. Tenemos un psiquiatra que es maravilloso pero no tenemos sala de psiquiatría con dos narices, vamos. Bueno, tú sustituya a quien haga falta. Manda narices. Tú no eres psiquiatra, tú no eres psiquiatra. Eh... Pero tú no... Te quiero aquí ni te quiero aquí. Y a ti no te quiero ni aquí. Ni aquí. Así, más o menos. En fin. A ver, enfermeros. Enfermeros. Vale. A ti te... No te quiero aquí. En diagnóstico eres muy bueno. No te quiero aquí. No te quiero aquí. Bueno. Da igual. En tratamiento. ¿Vale? Aquí sí te quiero aquí. Aquí no te quiero en diagnóstico. No te quiero en diagnóstico. Y sí te quiero aquí. Aquí. Vale. Aquí. Eh... A este. Esto es bueno porque así cuando se van sustituyendo. Vale. A este no lo quiero en farm... Espérate que te ha saltado, tío. No te saltes. Eh... En farmacia, tratamiento. Este hace de todo, tío. Este hace de todo. Menos enfermería. Enfermería no te quiero. ¿Vale? Así también sacaremos más paciente adelante. ¿Vale? Este es... Pirpilow. 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 No es bueno en tratamiento. Luego... Ni aquí. Ni aquí. Este sí es bueno en tratamiento, pero este no vale. Ni para... Ni para... Enfermería. Digo medicina. Ni para diagnóstico. Para el resto, sí. Este es bueno en tratamiento. Este no lo quiero. Ni aquí. Ni aquí. Ni aquí. Este tampoco lo quiero aquí. Vale. Este es bueno en diagnóstico y en tratamiento. No lo quiero. Ni aquí. Ni aquí. Y este... Eh... A este no lo quiero. Ni aquí. Ni aquí. Ni aquí. ¿Vale? Y así... De esa manera, la auxiliaria ahora mismo me da igual. ¿Vale? Y los bedeles me dan igual. ¿Vale? Me dan igual. Tenemos exceso de BDL ahora mismo con el tema. Y aquí estarían todos. Es decir, esto es absurdo. Vale, ok. A ver qué os contáis por ahí, tíos. Estoy buscando una enfermera guapa. Dice Luis Ferpi. Buenas, me siento muy mal, doctor. El de la carita no es tratado... El de la carita no es el... No es en tratamiento. El de la carita. What? Recorta el baño. Que recorta el baño. Que lo haga más chico. ¿Para qué? Para guayo. Para meter a... ¿A qué? ¿Para qué quiere el recorte? ¿Para meter aquí otra sala de tres? Si hiciera falta. Sí, podría ser. Meter aquí una sala de tres. Si hiciera falta una psiquiatría antes de comprar. Porque, de verdad, andamos malamente dinero. ¿Qué es lo que quieres tú? 180, 10. 90, 10 sin fallecimiento. ¿Otra vez? Ah, que lo hemos completado. Venga ahí. Vale, este se va. Esto ya está reparado. ¿Por qué no está...? Necesitan un VDL con mecánica. Bueno, tenemos tres VDL. A ver, yo puedo poner aquí una persona, pero... Le he dado descanso por... Pues no vea si hay gente esperando ese diagnóstico, ¿eh? What the fuck? Está todo el mundo esperando aquí a la cinta de correr, ¿eh? A ver, VDL. ¿Tú eres un VDL? Sí, ¿tú eres un VDL? No, tú no eres un VDL. Tú eres una mujer que va por ahí. ¿VDL? ¿No son los VDL, hombre? Que tengo tres VDL. Tenemos más VDL de lo que necesito. Vale, ¿esto está reparando aquí? Que le queda a esto un A. Vale, este no es VDL. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está mi VDL? Se me había escapado. A ver. Archie, ¿dónde estás? Vale, reparando. Reparando. Tú, tú, te pillé. No, 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 no. ¿Cómo que estás cansado? Dale aquí al esto, tú. Venga. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esta no quiere reparar. Que tengo ahí un montón de gente. Te voy a despedir, ¿eh? Ahí. ¿Cómo que una vacación no válida? Ahí. Se va, tío. Pasa de mí. Mueve la mierda. Bueno, vienen ya a atenderle. Aunque no esté mejorado puede... Vale, que puede funcionar aunque no esté mejorado. Mira, le toca las palmitas para que corra mal, tío. Vale, ahora hay un exceso de carga en este... Como podéis ver, pero... Eso es debido a lo que es. Wow, ahí llega otro helicóptero, tío. Me pongo a los nervios. Jack Stud está también ya para descansar de un momento a otro, ¿eh? Bueno, cuidado, ¿eh? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que hay exceso de gente. Vale, pues... Pues sí. Pues va a tocar lo que va a tocar. Si lo sabéis. Ay, como bien ha dicho Ness. Mira, este que está cagando y todo... Ah, ya no caga. Quieto. Que no caga. Que no, que no cagáis. Que no cagáis, tío. Que no cagáis. Además, está la cosa muy mala, así que vendemos todos los... Este cuadro te lo voy a dejar por lo que te lo voy a dejar. Pero... Te digo yo que... Que no cagáis. Que si no hay que cagar, no se caga. ¿Esto cabe por ahí o no? Sí. Eh. Que si no hay que cagar, no se caga, ¿eh? Vamos a ver. No. Más, no. No, menos. Este que estaba meando. Ahora el pobrete. Espérate. Maceta para dentro. No, a lo mejor ya no hace falta ni tanta maceta. O podemos repartirle una mijilla más. Vale, radiadores. Ya sí que nos han faltado. Vende este. Quieto, ¿qué ha hecho eso? Este. Véndelo. El cuadro este. Véndelo. La maceta esta. No. Pero por aquí hay una silla, yo lo he soñado. Esta sí, esta sí. La silla. ¿Me puedes señalar la silla? Ya no me la silla. ¿Te gusta tan amable de...? ¡Me cago! Ese. ¿Qué ha hecho? Vale, ok. ¡Ea! ¡Nene! ¿Para dónde estás apuntando? Salas. Consulta. Vale, y además aquí, al loro, no hemos quedado sin dinero, pero con esto de que no habíamos quedado sin dinero, no tenemos... Vamos. Pase, pase. Pase usted. Ahí, ahí, ahí es el sitio suyo. Pase, pase usted. Báscula. Vamos, que no los... Ahí. Este hombre, mira, al final en vez de meaba... No sabemos si iba a mear o a... O a pesarse. ¿Cuál va ahora? Parita guapa. ¿Qué o qué? Oye, qué gracioso reflejo sobre la pared, ¿eh? Hostia, ¿me gustaría colgarla? No, da igual, tío. Uh, 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 uh. Prestigio 2. El extinto. ¿Vale? El radiador. Y una planta, ¿no? Y por ahora va a tirar millas, pero vamos, de aquí a Pekín. De aquí a Pekín. ¡Hala! A volar. Mira los meones volando estos. Eh, contratamos... Un médico. Este. ¡Hala! Para adentro. Tiene una cola de espera que de mil pares de cojones. ¡Nena, termina! Un nene o quien sea. No, es que tenemos a la torta también. Tenemos todas las máquinas para, ¿eh? Mueve, tío. A ver, ¿se puede poner más de un... De esto? De carrera. Pregunto, ¿eh? Yo por preguntar. A ver si yo edito esta sala... Yo puedo poner... Ah, no tendría dinero. ¡What! Que estamos en... Cuidado, 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 cuidado. ¿Quieres dejar de editar esta sala? Sí. ¿Dónde vas? ¿Pero por qué te vas? No te vayas. Vente para acá. Tiene aquí. Vale, ahí viene uno de bombilla. Cuidado. Uh, ¿qué pasa con la enfermería? Pues yo ahora no tengo dinero para contratar más gente, ¿eh? Bueno, 43 de 50. Señoras y señores. Yo creo que en este episodio nos vamos... Nos vamos ahí, eso sí. Con la estrellita. Y en el siguiente tendremos... New Hospital. New Hospital. Porque ya sabéis que ahora la idea es sacar una estrellita en todos. Vale, tú te querés... Ah, está la que está muy cansada. Vale, le voy a poner a trabajar, tú. Ah, pero mira, esto ya está operativo. Mira, ya solo hay uno esperando, dos. Vale, se han ido. ¿Y aquí por qué hay tanta gente esperando, tío? Hay un montonaco de gente esperando, ¿eh? Vale, empezamos a ganar dinero. Estoy por contratar a otro enfermero más. ¿Tenemos algún enfermero que esté por ahí vagueando? ¿Tú dónde vas? Tú eres... ¿Estás haciendo qué? Tú estás descansando. Pero tú eres buena en la enfermería también, ¿no? Mira, mira qué hago. Hola. Enfermera Peer Pillow. Para adentro. ¡Peer Pillow! Tú eres Peer Pillow, ¿no? No, esta es Stephanie Grock. Mierda. Se ha metido Peer Pillow. ¿Peer Pillow eres tú? Peer Pillow... Bueno, también me vale. Venga. A jugar. Bueno, podemos tratar a cuatro a la vez. Eh, a ver, podemos meter más camas. Pero no sé yo. Tenemos tres enfermeros. Se nos ha quedado chica la enfermería, ¿eh? A lo mejor sería reducir esto y agrandar la enfermería para acá. Porque esto tampoco es de tanta gente esperando. Y creo yo que estas dos máquinas... Sí, la usan a la vez, ¿eh? Pero... No sé yo. Ahí, ahí, ahí. No me veo lo que está vendiendo este. ¡Uh, qué ha pasado! Terremoto otra vez. Terremoto otra vez, tío. No, no me toquen los aguitos. Aquí hay muchos... ¡Oh! ¡Oh! Que se jode todo, tío. ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! No he visto lo que quería. Tenía un helicóptero y todo. Me viene el helicóptero. ¡What! Terremoto. Cura seis pacientes de un gripe. Enfermería. ¡Dale! Tenía un conforto en mí con un 90%. Ahí queda la cosa. Desafío casas cejones. Estoy diciendo una peluca. De forma mía, necesito mucho pelo. Podría que aturármelo unos cuantos casas cejones. Casas cinco cejones. ¡Pero WTF! ¡Acepto! Yo no sé tú eso cómo va a salir. Hostia, que hay de gente esperando la enfermería, tú. Me veo... Me voy a ver la obligación y para acá hay uno esperando nada más. Estoy... ¿O montamos otra enfermería en otro sitio? Todo esto curso no estamos ni haciendo. Vale, la enfermería. Vale. Ah, cuidado. Porque hay cinco cejones. ¿Dónde están los cejones? Pacientes de enfermería. Vale. Es que claro, es que encima me he traído algo que ahora me atrae todavía más gente de pacientes de enfermería. Pero no le veo los pirulos en los altos. Tendrían que tener los pirulos en los altos, ¿no? Pues no le veo los pirulos. Y ahí hay uno que se tira un cuesco y se le ha olido el pobre. Qué asco. ¡13B! Ya vienen, ya vienen. Vale, nene. Tú eres el primero en la cola. Tú eres la segunda en la cola. Esto se llama favoritismo. Tú eres el tercero en la cola. Tú eres el cuarto en la cola. Tal como va llegando. ¿Qué estabais? Ya ves. Tú eres... Se aburre, dice. Ahora te pongo un... Para que leas unos panfletos. Ya no sé por qué número íbamos, tío. ¿Este cuál era? El cuarto. El quinto en la cola. Tú eres el sexto en la cola. Y yo, por si fuera poco, me he ido. Bueno. Estima dirección del hospital. Hospital de una estrella. Enhorabuena el Ministerio de Sanidad de Tupo. Y ha coincidido una estrella este hospital. Y parece que se dan bien pegar las piezas de pacientes adictos a la naturaleza y a la montaña. Nunca entenderé qué le ve la gente a eso del aire libre. La tierra está para recalificarla y sacarle beneficio. Capitalismo total y burbuja inmobiliaria. No para darse paseíos. A ver... Time out. Ahora puedes seguir soldando huesos para conseguir mayor recompensa o irte a otra parte de tu organización. Y nos dan el radiador pequeño importante. Y decían... Bueno, el radiador pequeño. Vale. Pues... Ok. Vamos a abrir mapa. ¿Por qué? Porque, como estáis viendo, se nos van abriendo más cosillas. ¿Vale? Nos vamos a ir en el siguiente episodio. A este. En el siguiente directo ya. A este hospital. Que es el hospital... ¿Cómo le llamas tú? Universidad Midtown. Aquí está claro que va a haber que informar al personal. Está claro. No va a haber tu tía. Y recordad que teníamos en todas las estrellas sacadas. Menos en este. Que, bueno, lo que quedaba era esperar que pasara el tiempo. Si mal no recuerdo. Simple y llanamente. Que por eso lo dejamos. Menos en este. Que vamos a ir avanzando ya con una estrella. Y vamos a... Sí, pues. Era. Asciende. Mira. Mira. Empieza formación. ¿Qué quieres formarte? ¿En qué te quieres formar? Anda, que leí yo muy bien la carta. ¿En qué te querías formar, tú? ¿Para qué haces eso, Frank? ¿En qué te querías formar? No sé. ¿En algo? No... Puede formarse en una habilidad. Vale. ¿Y te querías formar en...? Eres una médica. Pues nada. Fórmate en psiquiatría. Que no está de más. Y mete a un formador que va a ser... Este psiquiatra. No. Este. Porque este tiene además ya... Él tiene... Formo más rápido. Y metemos... A este también. Vale. ¿Qué inicio de formación? Yo no sé si es lo que me ha pedido. La verdad que él es como el culo, Frank. Pero bueno. A esto sí que le habría que darle máxima velocidad. Bueno, y a ver si me pide uno ya un ascenso y ya... Nos iríamos ya... Nos iríamos de este episodio ya, vamos. Así que si esto pasa ya... Señores y señores, yo para qué quiero más. Aquí es de luego dejar pasar el tiempo. Bueno, ahí hay uno que no lo hemos curado. Entonces, ¿tenemos todo esto mejorado? ¿Reparadme...? ¿Eh? ¿Tenemos todo reparado? Aquí sí que hicimos una pedazo de... Como que sobraba por todos lados. Vale, aquí estamos curando un montonazo de gente. ¿Esto lo tenemos mejorado? Sí, lo tenemos todo mejorado. Míralo, ya está. Ah, no. Visita de periodistas. What the fuck? He visto a la estrellita y digo, ya. Hay un periodista que quiere hacer un... Esquerito que hay en nosotros. ¿Cuánto estamos ganando en este... 58.000 pavos? Vale, que ya viene. Ahí se va un payaso. Vale, ya. Se acabó. Vale, era una tontería y digo... Vamos a terminar el episodio a lo grande que se llama. Que es consiguiendo la tercera... La tercera estrella. Que además nos desbloquea el desgraciador 3. Que podremos mejorar ya ahora el desgraciador a 3. Y el maratón cardíaco lo podremos mejorar a 3. Nos pega además 200 escudos que nos van a venir muy bien. Y nos pega una inyección de 30.000 pavos. Eso sí, a este hospital. No al otro. No al que vamos a empezar. Pero bueno. Muy bien. Muy contento. Señores, señores. Hemos desbloqueado, hemos desbloqueado, hemos desbloqueado. Sí señor, ahí lo lleva. Y ahora... Ahora están aquí las 3 estrellas. Y ahora sí me gustaría ver a mí los marcadores. De... De cómo vamos. 10 estrellas. Bueno, el Agustín Aue. Si el WMachine va a que se sale. El escocés es lógico. Ha estado de vacaciones ahora. Ya me pasará seguramente. El Kurtz... Ha empezado hace poco. Porque no le veo estrellas todavía ninguna. Y lo que le veo es algo de dinerillo. Es decir, que Kurtz podemos decir que ha empezado hoy, ¿no? Sí, y 50 cudos. Ha empezado hoy. Pero el WMachine este... Os ha terminado el juego ya, macho. El tío va con una moto de aquí al copón. Señores y señores. Gracias por acompañarme. Y eso sí. En el próximo día tendremos... El Hospital de Investigación y Enseñanza de la Universidad de Milton. El vicerector de la Universidad de Milton está impresionado por dejar un poquito de hype. Con nuestro progreso hoy nos ha invitado a fundar el Hospital de Investigación y Enseñanza de la Universidad de Milton. Es una gran oportunidad para nosotros. Podremos crear un departamento de investigación. Vale, vamos a empezar a desarrollar, a investigar, cuidado, enfermedades, ¿eh? Al loro con esto. Además, lo que investiguemos nos vale para el resto de hospitales. Ahí es lo que decía yo al principio de este directo. Decía hace un par de episodios. Que es... En eso sí se parecen que comparten a Jurassic World Evolution, ¿no? Por ejemplo. Aquí solo podremos contratar a estudiantes. Aquí solo podemos meter estudiantes y formarlos. Cuidado, ¿eh? Aquí todo el mundo noob. Aquí se nos mueren inseguro. Médicos y enfermeros. Noobs. Como Frank. Noobs, totales. Y habrá que formar la Universidad de Milton. Es decir, además que habrá que coger dinero. Concederá fondos adicionales por cada persona que formemos. Menos más porque nos va a costar formadores. Porque no tenemos... Si no tenemos médicos cualificados, no podemos con nuestros propios médicos formar. Para cada proyecto de investigación que completemos. Vale. Ah, por proyecto de investigación, no por formar. Mierda. Pero primero necesitaremos una licencia de investigación. El ministro nos concederá una si demostramos nuestro buen hacer levantando un gran hospital con maquinaria mejorada. Le damos al vale. Le damos a la pausa. No quiero tocar más. Dice que además es bastante fría. Ya nos está diciendo esto que esto va a haber que poner calentadores por todos lados. What the fuck? Lo bueno es que no tenemos que comprarlo. Ah, sí, hay que comprarlo. La madre que lo parió. Yo creo que ella me la... What? Pues nada, señores y señores. Nos vemos en el Hospital Universitario Virgen de la Manca. Hospital Universitario Virgen de la Manca. Allí por ahí, al lado de Cuenca. En el próximo episodio. No olvidéis. Sen más buenos en la vida que este Manco jugando. No irse porque os pongo musiqueo y mientras el musiqueo os raideo a Lesko que seguramente me lo agradecerá. ¿Vale? Le dais un abrazo y le decís... ¡Por Manconia! Y ya después hacéis lo que veáis. ¿Ok? Venga. Besos a ellas. Abrazos a ellos. Y sen más buenos en la vida que yo jugando. ¡Bye, bye!